Una de las cosas que nos llamaba la atención, doctor, que usted comentaba, es que es más presente en las mujeres. Y bueno, también está presente el uso de la tecnología. Parece mentira que uno cree que esto, fíjense, esto que estoy haciendo yo acá, tan sencillo como tomar la tablet o tan sencillo, más liviano, incluso un celular, puede ocasionar daños. Doctor, estábamos hablando de los síntomas, eso lo dejamos. Le preguntaba que si ocasionaba mucho dolor y me decía que no. Al principio, la mujer sufriente, para decirlo así, el primer sufrimiento es muy leve, es una sensación de cansancio. Y el primer detalle es a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, madrugada, no ven el reloj, sencillamente se despiertan con sensaciones de hormigueo. ¿En la mano completa? En la mano que está sufriendo la compresión. Hay que plantear que el uso de la tecnología, claro que se puede hacer, pero buscar periodos pequeños de descanso, para que no se confunda, no es no trabajar con la tecnología y con todo lo que son los celulares, sino que moderar el tiempo para aclarar eso. Luego vienen los posteriores síntomas que son un poco más molestos. Hay síntomas de defecto y síntomas de exceso. A ver, doctor, ¿cómo es eso? El exceso es el dolor, las parestesias y disestesias, la incomodidad, la molestia, la incomodidad de verdaderamente sentir hormigas, particularmente en el dedo pulgar, en el índice y en el medio, y un poco en el angular, esos síntomas que son a predomino nocturno. Los síntomas de, vamos a llamarlos así, defectos de pérdida de la sensibilidad y pérdida de la fuerza. Doctor, yo tengo acá unos gráficos que usted me dirá en qué momento los muestro, ya que estamos hablando de los síntomas. ¿Es el momento? ¿Usted cree que es el momento? Acá, en la tablet. Acá, doctor, acá. Sí, bueno, verdadero, ese es el momento. A ver, explíquenos por qué. Vamos a ver, vamos a tratar de hacer el esfuerzo, que la cámara haga la toma. Fíjense esto, un pajarito. En esa obra de arte de Mujer Búlgara podemos ver lo que usted puede interpretar como la disestesia, una sensación de que están agujas entrando en la piel de esos dos dedos. Por eso es que escogí esa obra de arte para mostrarla. Muy bien, muy bien, doctor. Por acá tenemos otro. Me llama la atención también por qué es en la noche, por qué sobre todo en las madrugadas, cuando se supone que, bueno, esa muñeca está en reposo. Eso es muy importante porque nosotros tenemos una redistribución de líquidos cuando estamos parados o sentados. Todos nuestros líquidos, llamamos en exceso, están por debajo del área del ombligo, pero cuando nos acostamos los líquidos se redistribuyen, se hidrata el retináculo flexor, se hidratan los nueve tendones que comparten con el nervio mediano y en ese momento hay mayor compresión. Por eso es que es un signo claro y patognomónico. En eso lo que quise reflejar es que es un síntoma, vamos a decirlo así también, motor que sucede después. Entonces, nosotros tenemos la gloria de que se nos dio la oposición. Hagan la toma para que, justamente el doctor está explicando esto que está acá en la tablet. Nosotros los humanos tenemos la gloria de que se nos dio la oposición o poner el pulgar con los cuatro dedos, como podemos verlo ahí. Esa ventaja que tenemos sobre todos los mamíferos, ¿verdad? Se pierde cuando dejamos de tomar en cuenta el túnel del carpo, nuestro propio túnel del carpo por mucho tiempo y perdemos la facultad de oponer. Esto es oponer. Y de tomar cualquier cosa, porque en esa posición de oponer, así es que tomamos cualquier cosa, un vasito, un vaso con agua. Sí, se pierde la oposición, se pierde la oposición, perdemos el don y retorcemos en escala evolutiva como nuestros amigos, nuestros primos, los monos, los chimpancés, que no tienen oposición. Así es. O tienen poca oposición. Estamos hablando, me parece que es sumamente interesante lo de las causas, cuáles son esos factores. Y quizás hay cosas que hasta desconocemos que estamos haciendo mal, pero cuando pasamos muchas horas pensábamos que era nada más como, como la computadora, cuando usábamos tanto tiempo el mouse, hoy con el celular ya casi no, eso ha disminuido muchísimo. ¿Pero por qué? Me llama poderosamente la atención. Bueno, voy a... ¿Qué movimiento? Un celular, por lo general, no pesa. Voy a plantear unos consejos para las mujeres más que todo. Primero, cuando vayan de compra, compartan las bolsas con su pareja para que no sean todas las bolsas cargadas por usted. No llevamos un carrito. O lleven un carrito. Sí, bueno, tantas señoras que están solas que nadie les ayuda. Bueno. Eso pase, es una realidad. Ok. Ajá. O sea, cuando ustedes están también evolucionando profesionalmente, claro que pueden utilizar su celular todo lo que ustedes deseen, pero tengan sus tiempos en vez de estar seis horas dándole, paralicen, tómense un tiempito, liberen eso, se tomen su cafecito, su jugo, descansen y vuelven a retomar la tecnología. No, que también hay que tomar en cuenta que hay una vida. Lo tercero sería... Real. Ustedes, las mujeres y bueno, todos los que practican actividades, por ejemplo, como yoga, ustedes pueden... Pregúntenle a su instructor cómo hacer las posiciones y no descansen toda la fuerza en posiciones extremas de las manos. Un ejemplo sería la posición de la cobra en las actividades de yoga, más que todo es predominantemente de la columna. No todo se lo dejen a las manos. Así es. No todo el peso y el esfuerzo de las manos. Utilicen también los otros grupos musculares para hacer la actividad. Cuando uno hace también, cuando está en gimnasio, cuando uno está utilizando pesas, mancuernas, este tipo de cosas. Sí, bájenle un poquito, bájenle dos. Doctor, ¿llegar al diagnóstico es algo sencillo? Sí, el diagnóstico es clínico. Esa pregunta de la... de patognomónica de que ese adormecimiento, ese pajarito que me está clavando en estos dos dedos, esas agujas, ¿a qué hora sucede? En la madrugada, qué raro. Es en la madrugada que sucede, más que todo. Y a veces despierta la paciente. Eso es lo primero. Pero casi eso podría decirnos que es un síntoma de túnel del carpo. No hay que esperar la pérdida de la oposición, lo que dije anteriormente con el cuadro de Miguel Ángel, ni nada de eso. Sencillamente, esos síntomas de molestia en la punta de los dedos. Luego venimos nosotros, ir a un cirujano de mano que es el único especialista que maneja el tema a fondo para hacer otras maniobras, tínel, palen, con un martillito, con una serie de cosas. Un tratamiento. Ya vamos a hablar de ese tratamiento y si es necesario la fisioterapia en este caso. Pero vamos entonces a aprovechar que están llegando preguntas para usted, doctor. José LP 63 dice, buenos días, ¿cómo están? Mi pregunta es si el problema del túnel carpiano tiene algo que ver con el malestar en la cervical. Gracias. No, pero a veces viene, eso es un diagnóstico diferencial. El malestar en la cervical, las raíces que salen del plexo, del plexo brachial, verdaderamente dan síntomas parecidos de parestesia, sobre todo de domenique, que no está incluido en el túnel del carpo. A veces confunde y hay un estudio que se llama electromiografía de miembros superiores que nos ayuda mucho. Bueno, se tiende a confundir entonces. Tiende a confundir al paciente, pero no al médico que lo va a ver, porque el médico que lo va a ver hace el diagnóstico y manda a hacer los exámenes pertinentes. Perfecto. Luis Jaimes nos pregunta por acá, el túnel carpiano y la comprensión del nervio cubital ¿tiene algo que ver o son patologías diferentes? Son patologías asociadas, pero cerquita, más frecuente el túnel del carpo. El túnel del carpo es la comprensión del nervio mediano que es el ojo de la mano, pero el nervio cubital que está al ladito es importantísimo y tiene un canal diferente y a veces va asociado y hacemos cirugía. Por la misma pequeña incisión del túnel podemos también ayudar, irnos un poquito más allá y abrir también el canal de gullón, que es donde se comprime el nervio cubital, que es un nervio importantísimo en la función de la mano. Si no se trata a tiempo, cualquiera de estos nervios puede ocasionar, puede lesionar a los que le siguen, como es lo que me está diciendo, no necesariamente. Que están asociados, que vienen juntos. No necesariamente trae consecuencias para nosotros. Es un nervio y el otro, cada quien con una función diferente. Muy bien, doctor, ahora sí, el tratamiento. Bueno, el tratamiento primero es médico, ¿verdad? Uno tiene que evaluarlo y en el momento que está estructurado es quirúrgico y nosotros los cirujanos de mano hacemos cirugías de mini-open, incisión mínima, con unas pequeñas curas, con un aparatico pequeñito, la técnica de cánula endoscópica de Mirsa, que es un aparatico similar a un bolígrafo. La incisión es grande interna, pero es pequeña en la superficie, como lo verás ahí en la imagen que tienes. Sí, pero ¿siempre hay que llegar a la cirugía? No, la cirugía es cuando el túnel del carpo ya se te escapa de las manos, se estructuró, lo dejaste pasar mucho tiempo, no le hiciste el diagnóstico y ya empiezas a perder sensibilidad y empiezan molestias en mujeres de 35 años en adelante. No siempre es quirúrgico. Fíjense en la incisión de a lo que él se refería. Es el posoperatorio, es la imagen del posoperatorio, una curita. Es una cosa mínima y las personas pueden tener su vida normal, pueden seguir sus actividades con cierto reposo. Claro, inmediatamente después de intervenir, ellas pueden estar unos 15 a 20 días con esa cura, haciendo actividades y posteriormente se recuperan. Y los síntomas, la mejoría total viene como a los 6 meses. Perfecto, doctor. No se puede ir sin darnos sus redes sociales o maneras de contactarlo, doctor, para esas personas que todavía tienen preguntas que hacer, que no las pudieron hacer a tiempo. Bueno, Mauricio Rubín Heredia, tanto por Facebook como por Instagram, me van a localizar. Y maurubin arroba hotmail punto com, maurubin arroba hotmail punto com. Por ahí. Es el correo. Por ahí, rapidito. Marugenia pregunta, si una persona se operó hace 20 años, ¿puede repetir los síntomas? Podría haber muchas causas ahí, y pueden ser otras cosas, y puede tener diabetes asociada, y pueden que no le hayan abierto completo la retina coloflexor, y puede tener síndrome de túnel cubital, pueden ser muchas cosas. Tiene que acudir al médico especialista. Al médico especialista en cirugía de la mano. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, doctor Rubín, por estar con nosotros, por acompañarnos, y gracias a todas esas personas que se activaron, que se pusieron las filas y preguntaron. Nosotros vamos a ir a una brevísima pausa. Arroba mujeresentodogv, para todo lo que quieran, para todo lo que queda del programa, y arroba marielenara, mi cuenta personal. Vamos y venimos. Gracias.